La verdad que estoy muy contenta de poder participar en esta carrera que tiene mucha trayectoria para la ciudad y está muy bueno que la municipalidad haya decidido tomar la iniciativa otra vez de esta carrera porque suma mucha gente y es una linda carrera. La verdad que yo estoy retomando de nuevo, vengo de dos maternidades seguidas, cinco años fuera de competencia y este año empecé en mayo y arranqué con el Tres Ciudades, un montón de carreras que corrí y bueno, este sería como el cierre ya del año, intentar dar lo mejor y la verdad que disfrutando, disfrutando de este deporte, disfrutando de ver correr a mis hijas que hoy me toca también compartirlo desde ese punto de vista y la verdad que muy feliz con todo esto.